continuamos con el tercer ejercicio que nos pide inscribe un cuadrilátero en una circunferencia y obtener la relación entre los lados investigar que es un cuadrilátero cíclico nos vamos a GeoGebra si tenemos el ejercicio anterior lo guardamos y colocamos una nueva pantalla voy a comenzar construyendo una circunferencia con centro y punto centro en cualquier parte y un punto en cualquier parte que formará parte de mi cuadrilátero luego para que esté inscrito voy a seleccionar tres puntos más dentro de la circunferencia que van a formar mi cuadrilátero no importa donde lo seleccione o como lo seleccione nos vamos a polígono una vez que tenemos esto y creamos el cuadrilátero uniendo los cuatro puntos que forman parte de la circunferencia y voy a seleccionar el valor de los diferentes ángulos ahí se me fue al revés listo ahí ya tengo el valor de los diferentes ángulos voy a mover los ángulos para apreciarlos mejor simplemente y tengo que encontrar cuál es la relación de los diferentes ángulos algo que ya sabemos es que la suma de estos ángulos debe darnos 360 grados entonces debo verificar eso y adicionalmente ver qué relación existen entre estos cuatro ángulos puedo mover los diferentes puntos y mi ejercicio estará bien si mantengo un cuadrilátero inscrito adicionalmente a esto debemos investigar cuándo vamos a formar un rombo cuándo vamos a formar un cuadrado cuándo vamos a formar un rectángulo cuáles son las condiciones que se deben dar para esta formación de esos ángulos si desean también pueden construir el ángulo central y ver cómo se relaciona este ángulo por ejemplo con los ángulos de la base si existe alguna relación si no existe esa relación y obtener la relación con los diferentes valores de ángulos elegir y mover y ahí puedo ir moviendo y vamos a ver cómo van variando los diferentes ángulos también puedo obtener valores diferentes diferentes segmentos para cada uno de este cuadrilátero ver los valores de los lados como segmentos y verificar cuándo es un cuadrado cuándo es un rectángulo aquí estoy viendo que B es igual a D etc etc eso ya es trabajo de investigación de ustedes el jugar un poco con los ángulos ir viendo qué condiciones deben cumplir estos ángulos y qué condiciones cumplen siempre en cualquier cuadrilátero y además ver qué condiciones deben cumplir los ángulos para formar un cuadrado para formar rectángulo vamos a continuar luego con el siguiente ejercicio una vez que lo tengan resuelto ponen la información en texto del ejercicio y lo graban el año la segunda con el diciembre las 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 las